Un, dos, tres, y va Como si fueras magia Inventaré nuevas palabras Para decirte en todas que te amo como a nadie Yo, que me enamoré de tus alas Jamás te las quiero cortar Quisiera darte todo lo que Y ni así sabrías Que es poder amarte Dame ilusión Esperanza, ganas de vivir y no me olvides Como siempre Cuando me alejo de ti Tomo dentro de mi tu mundo y tu vida Si pudieran inventar verbos Quiero decirte uno Yo te sigo Gracias por ver el video